No presten, alquilen y mucho menos vendan a sus hijos menores de edad para un fenómeno migratorio de esa naturaleza porque se tipifica como un delito penal. Aquellas familias que lo hagan van a ser perseguidas penalmente. No podemos usar a los menores de edad como una herramienta para un procedimiento migratorio. Pero esperamos que una vez concluya esta fase del acuerdo de cooperación los casi 50 mil guatemaltecos que ya se inscribieron en el Ministerio de Trabajo con interés de ir a trabajar legalmente a Estados Unidos lo puedan hacer sin necesidad de usar a los niños como su excusa. Queremos evitar que guatemaltecos o extranjeros usen a niños menores de edad guatemaltecos. Esa fue la pregunta concreta de Eduardo, no necesariamente de extranjeros. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación va a velar siempre por la integridad y los derechos humanos de las personas. Vamos a atacar con toda la fuerza que tengamos a las estructuras criminales transnacionales que se aprovechan de esa necesidad y vulnerabilidad. Pero no estamos criminalizando a los migrantes sino a las estructuras criminales que hacen dinero con ellos. Gracias. 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 Gracias.